Mañana continuamos con más información en Norte de Santander y las autoridades en Cúcuta piden que se mantengan las medidas y los protocolos de bioseguridad en medio del aislamiento selectivo, pues con el reinicio de diferentes sectores económicos prevén aumentos de contagios de COVID-19. Poco a poco Cúcuta va volviendo a la normalidad en medio del aislamiento selectivo que permite a muchos sectores económicos volver a abrir sus puertas y el retorno a las actividades diarias laborales. Está en el autocuidado, considero que está en cada uno de nosotros quienes tomamos la decisión de estar haciendo compras, estar en la calle, cuidarnos para cuidar también a nuestra familia. Nos ponen evidencia para podernos cuidar a todos y también es algo importante porque de aquí vamos a saber si la cultura colombiana está preparada para asumir con responsabilidad esta situación. Todos pues tenemos que cuidarnos y esa es la cuestión, así como está usted con la careta y eso, todos tenemos que estar así. Las autoridades piden respeto y mesura a toda la comunidad para que no haya necesidad de volver a las medidas restrictivas de darse un aumento desmesurado de casos positivos por COVID. De respeto por los protocolos y entender que la gradualidad, el seguimiento de todos nuestros planes de trabajo son las condiciones fundamentales de aquí en adelante. La alerta roja en la red pública hospitalaria por COVID-19 en Norte de Santander se mantendrá pese al inicio del aislamiento selectivo.